The Last of Us es un juego que llegó el año 2013 y que impactó por su calidad gráfica y también por una historia que desde el inicio del juego nos sumerge en una historia donde la vida es una aventura constante por sobrevivir. ¿Cómo saber de qué se tratará el juego con tantos spoilers? Pues bien, estamos hablando de la desarrolladora Naktidog y siempre, siempre tiene un patrón de exposición de contenidos. ¿Qué significa esto? Que siempre ocupa una misma forma de mostrar de qué se va a tratar su juego. ¿No me creen? Vamos a mirar el tráiler de Uncharted 4 cuando fue expuesto y entendamos qué es lo que Naktidog trata de decirnos sobre el juego The Last of Us Parte 2. Son 40 segundos, vamos a poner atención. ¿Qué debemos entender? El tráiler de Uncharted 4 nos mostró la parte final del juego, quizás las últimas 3 o 4 horas de un total aproximado de 35 a 45 horas de juego. Pero también nos dio un mensaje, un Nathan que está acostumbrado a vivir sin luchar como lo hacía antes. Es un Nathan que está totalmente fuera de forma. En The Last of Us Parte 2 tenemos a una Eli que se acostumbró a vivir con una cierta cuota de paz. Ahora vive mucho más que estar tratando de sobrevivir, pero la trama cambiará por completo. Iremos a enfrentarnos, y no por gusto propio, contra un grupo que nunca hemos visto, uno que tiene ideas psicóticas y religiosas muy peligrosas. Un grupo que no acepta disidencias, y que solo perdona ofreciendo un sacrificio. Pero las separaciones ocurren, y en esos mismos grupos pueden surgir nuevas alianzas, todos con la idea de sobrevivir. Y aunque luchan juntos, luchar contra tu propio grupo original, puede desatar una alianza muy frágil, una donde la traición aparece con el más leve viento. Si se fijan, Eli está en el mismo lugar que la escena anterior. A ese lugar va en busca de justicia, pero sobre todo, de paz. Tanto para su mente, porque ella se siente culpable, como también para su corazón. Ya que es segunda vez que logra sobrevivir a una muerte absoluta. Y esta vez, la culpa la tiene sobrepasada. ¿Es terrible sentirse culpable de sobrevivir? Sí, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. ¿Qué le arrebató este nuevo grupo a Eli? Los trailers nos han mostrado una y otra vez de qué se trata. Los falsos spoilers nos han querido desviar de lo que realmente sucede en la historia del juego. Nadie puede atreverse a luchar contra un grupo altamente armado, altamente organizado y además altamente ideologizado. Un grupo que por su líder serían capaces de cometer las más grandes atrocidades. Nadie lo haría si no hubiera un motivo que te come por dentro y que te quema. Y yo voy a matar a cada uno de ellos. The Last of Us y su secuela, la parte 2, son un mundo donde no hay supermercados, no hay tiendas, no hay empresas productoras de alimentos y mucho menos de tecnología. No hay productores de ropa ni de cosas tan básicas como papel higiénico. En este mundo sobreviven recolectando, manteniendo lugares limpios de infectados. No nos olvidemos, este es un mundo que está plagado de infectados. Y volverse un infectado es símbolo de vivir sumergido en un sueño donde todo es asesinar, destruir y consumir hasta que tu cuerpo se pudra. ¿Qué harías tú si te arrebatan lo único que te mantiene motivado de vivir? El juego nos invita a ser compañeros de Ellie, a empatizar con su dolor. ¿Aceptarías luchar con alguien que lo perdió todo? ¿Y si mañana eres tú el que necesito luchar por lo perdido? Ellie considera que no merece vivir. ¡Para por favor! Y la culpa, por sobrevivir, la motiva a dar sentido a su vida. Luchando para que nadie más viva el que le arrebaten su motivo de vida. Y en este juego, no solo ayudaremos a Ellie. ¿Qué coño haces aquí? Creías que te dejaría hacer esto sola. Seremos quienes la rescaten, la acompañan y no la dejen sola. Recuerden, este no es un juego solo de combate. Quizás es el juego más crudo que pudimos haber jugado jamás. En este juego, también se trata del amor. Se trata del derecho a vivir en paz. Ellie ha luchado para vivir en paz. Y ahora, quiere luchar por esa paz que le han arrebatado. Vivamos esta aventura y luchemos por el derecho a vivir en paz. Soy Iristos. Suscríbete y acompañamos a Ellie y a Joel en esta lucha por el derecho a vivir en paz y a tener amor. Suscríbete y vamos por esta aventura. La aventura de The Last of Us, parte 2.